vamos a ver qué es su velocidad del arma se entona en este salto que va a ser samuel el 50% vamos vamos más más rápidos a mí sube lo más rápido para que vean que este que la potencia que tiene en la subida en este monstruo 75 ok dale más durosan porque para no nomás que vaya más rápido un arma sentón 4x4 más duro más duro más duro y está muy rápido muy rápido este carro el arma sentón 4x4 ok si el último salto sam dale al 100% a ver sube la 100 a ver cuánto a ver qué tal sube ok vamos a verlo está 100 la velocidad de 100 ya vieron esto qué potencia tiene este carro armas en tono ya aquí está miren armas en tono 4x4 su velocidad es de 50 a 75 y 100 aquí está el arma sentón suscríbanse a mi canal cualquier pregunta este no duden en mandar un mensaje denle like a la página gracias nos vemos en el próximo vídeo bar más sentón